Que sacrificio, olvidarte si te quiero, como se quiere, a un amor que es el primero, hazla que duro, porque yo sin ella muero, pues te alejaste sobre Dios. Si jamás te vuelvo a ver, Dios y tu santo, tú bien sabes que la quiero, como se quiere, a un amor que es el primero, hazla que duro, porque yo sin ella muero, pues te alejaste sobre Dios. Si jamás te vuelvo a ver. Mis amigos me han visto llorar, cuando tomo unas copas. Mis amigos me han visto llorar, por desgracia eres tú mi castigo. Hay momentos que quiero gritar, cuando pienso en tu amor y en tus besos. Cuánto tiempo tendré que esperar, para estar otra vez en tus brazos. Y ahora yo me da por llorar, es inútil tratar de olvidarte, cuando tomo más oro por ti, porque nunca he dejado de amarte. Y pensaba en tu amor. Y pensaba en tu vida, si tú me quisieras. Esperando, 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 soñando. Y lloraba al pensar que mi vida te sobra. Y pensaba en tu amor. Y pensaba en tu amor. Esperando, esperando, soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al cambiar tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Esperando, esperando, soñando contigo 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 No hay que inventar para el parche de una vez y de ti. No me pido así, no me pido así, no me pido así, no me pido así, no me pido así. No me pido así, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!